Exploradores del Rey de Asamblea de Dios Oreb Invita a todos los exploradores activos, amigos y hermanos en Cristo Jesús Al recorrido del Fuego Patrio Este 15 de septiembre, iniciando desde las 5 de la tarde en Barrio Las Cruces Recorriendo las calles principales Luego, subiendo a la Iglesia Asamblea de Dios Oreb Donde finalizará el recorrido Además, realizaremos un acto cívico protocolario Únese a este fervor cívico organizado por Exploradores del Rey de Asamblea de Dios Oreb Del Estorizabal No falte, le invita Comandante Daniel